Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Estoy haciendo este vídeo porque hace unas horas saltó a nivel mundial una noticia que es histórica. Por primera vez en la historia, un documento del gobierno de los Estados Unidos de América habla y dice claramente que está investigando ovnis y no solo eso, sino que entiende que esos ovnis son de origen extraterrestre, o sea, no humanos. Abre la posibilidad que sean de origen extraterrestre o multidimensional, de otras dimensiones y además este documento que básicamente es un documento de aprobación de gasto, de gasto reservado. No sabemos cuántos millones de dólares se van a invertir en esto. Bien, pues en este documento lo que nos dice claramente es que el Pentágono va a dedicar X dinero a investigar este tipo de fenómenos. Además, habla de estos aparatos de una forma muy curiosa. Nos dice que pueden ir por el espacio, por el aire, nuestro espacio aéreo, y también que utilizan el mar y que se pueden meter debajo del mar. O sea, los ve como objetos que son transdimensionales y que pueden estar en el espacio exterior, aquí en nuestra atmósfera o debajo de nuestros océanos. Bien, esto es la culminación de toda una serie de filtraciones que arrancaron en el año 2017 por parte de un antiguo agente del Pentágono que se llamaba Luis Elizondo, y donde quedó claro que estos objetos no solamente estaban cerca de portaaviones norteamericanos o de cazas de combate, sino que además estos mismos aviones y los radaristas de este tipo de barcos dejaron claro que estos objetos siempre terminaban debajo del agua. Lo más para mí flipante de toda esta historia es que además en el texto original norteamericano, lo he estado viendo hace unos minutos, deja claro que esa oficina se crea para investigar los aparatos que no son terrestres, que cualquier otro dron o otro avistamiento de cualquier otro aparato que se considere terrestre debe ser investigado y reportado a una oficina diferente. Esto es un hecho histórico. Jamás se había pasado en la vida, jamás el gobierno norteamericano había reconocido y dicho públicamente que para parte de los investigadores del Pentágono este tipo de objetos no son de origen terrestre y esto abre una vía a algo que todavía no sabemos qué es. Primero, desde hace pocas semanas, la implicación de la NASA también en la investigación del fenómeno OVNI. Luego también incluso que hablen públicamente, en este caso ha sido el senador republicano Marco Rubio el que ha dicho que en el fondo se alegra de que estos objetos sean extraterrestres. Ya sé que si los chinos o los rusos tuvieran una tecnología así, no habría forma de defendernos ante ello. Es más, también en el texto lo que dice es que el número de avistamientos por parte de los militares norteamericanos de este tipo de objetos ha crecido de forma exponencial. O sea, cada vez hay más e incluso también en el documento se dice que el gobierno de los Estados Unidos de América reconoce que hay un peligro potencial en este tipo de naves que surcan nuestros cielos con total tranquilidad y que invaden el espacio aéreo norteamericano. Bien, un hecho histórico, una cita histórica, yo que llevo investigando este tipo de fenómenos casi 30 años pues tremendamente feliz de que por fin me seguirán diciendo loco pero cada vez tendrán que ponerlo quizás más entre comillas porque cada vez son más las voces y ya incluso a nivel oficial que nos hablan claramente de que el fenómeno OVNI es extraterrestre. Una noticia que ha hecho historia porque a partir de ahora se nos abre la posibilidad no solo de que organismos oficiales con muchísimo dinero como es el gobierno norteamericano investiguen este tipo de hechos sino que además intenten comunicarse con los tripulantes de estas naves. Una nueva era acaba de comenzar y ya esto está empezando a verse en toda la prensa mundial. Si queréis más información el sábado día 3 de septiembre haremos un programa especial en Noche de Misterio en Caracol Radio contando todos los detalles de esta noticia y las implicaciones que tiene a nivel mundial. No os perdáis los podcasts de Misterio de Noche de Misterio en las diferentes plataformas. Hasta pronto.